APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación La Comunicación de la Comunicación sinapas masianita niukanchewa caipachakunape naiali usapanjo niuka diego chamorro kikingunawa y alegripane sinaka riku pasunchi imatatacharipanche caipachapi kambabuelum kaiutaka nanda gusta kayo kuna kayo kakaluma kuna pijamare foko kuna kaiwata kuna pitar pita hidagrina tukun kambabueluta escapacitación tengo para los compañeros y eso han entendido muchos de los compañeros se han entendido y se dejan para que salgan las compañeras ahorita salen a unos talleres hace que llame limies el consejo así van a capacitarse ya viven ahí ya traumados hasta birolos andan si ya no saben y a veces se van chukar entonces a veces ya no saben que están haciendo ya hay si crees que se innoticen caipachakunape niukanchipa sumagmikunat kunaatame ashtawa sinjiyachina yuyeita charinakanchi ya mandami san juan alto ayju jaktamanda su ayju ocupi mamawan usiwan imaxinata uka mishkiapita ianushpa niukanchima yachachispa riku chigrin kaita riku pasunchi masikuna oxalis tuberosa es el nombre científico de la oca un tubérculo que se cultiva en la región andina las ocas son fáciles de reconocer por sus hojas similares al trébol pueden crecer hasta 80 centímetros de altura con sus tallos cilíndricos suculentos las ocas pueden ser de color negro amarillo blanco y rojizo estas no más salieron del terreno las ocas son sus hojas similares a mi cae puro y rupai guami hindiwa mishkiapita porqué? porqué? Si adelante se le mueve el agricilor... ...es un picante. Dónde se resuelve. Se ha vuelto a la mañana. El agujero se llama al agujero. Pero ya está comido. El agujero que se mueve. Y si no se mueve. ¡Daisy! ¡Oca tapamos! ¡Bueno! ¡ luxury de eso! ¿Cómo vas? ¿Qué sucede hoyos? ¿Qué tiene suacticidad? ¿Cómo se me ha gustado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Naciones de la Comunidad de San Roque La provincia de Sucumbios, Parroquia San Roque 5. 6. 12. 14. 15. 15. Asociación de Productores Audiovisuales de los Pueblos y Nacionalidades de Sucumbíos. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 19. 20. 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 lugar vive una de las mujeres lideresas más representativas de la nacionalidad quichua con 30 años de lucha a favor de la equidad de género de su provincia en la organización de toda la comunidad hemos visto que había unos apoyos de las ong que sin ser organizadas no nos querían apoyar viendo que los nuestros esposos dentro de la comunidad si no somos organizadas no íbamos a capacitar no teníamos unos apoyos tener apoyo proyectos que nos apoyen para orientar a las compañeras mujeres y ese apoyo vaya visualizando más allá que vaya viendo más allá que las compañeras las que vienen futuro generaciones que ellas también vayan sobresaliéndose el ver y el proceso socio organizativo como se puede organizar en una comunidad es mediante del grupo de mujeres y esas mujeres que llevamos hacia adelante nosotros formamos en 1982 nosotros hicimos de 10 mujeres y luego nos pidieron que seamos 15 organizamos con las 15 mujeres y llegamos a tener una personería jurídica con el mies en 1982 comienza el proceso de asociación de las mujeres de la nacionalidad quichua ya 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 gualmicuna previo a algunas capacitaciones impartidas por la iglesia católica enfocadas a temas como equidad de género violencia intrafamiliar y juventud vino una misionera que se llamaba humana poquito sabíamos decir entonces ella nos dirigió para que las mujeres seamos organizadas en mucho de las primeras veces cuando me fui a la iglesia eran sólo hombres servidores que eran casi eran 40 hombres y una mujer entre ellos me daba vergüenza de estar en un ganto 40 hombres estar sólo y entonces la hermana decía tú también tienes que ser servidor y esto tiene que fortalecer entonces el fortalecimiento mío que gané ese espacio convencí a él dando estos ejemplos llevé a mi esposo a una a una reunión de las mujeres llevé porque él no me quería mandar llevé a esa a esa reunión les dije vamos a ver si hay hombres en una reunión de las mujeres había solamente facilitadores hombres ya era sólo mujeres las ONG y la iglesia católica impulsaron la asociación de las mujeres apoyándolas con proyectos pecuarios capacitaciones y socio organizativos empezaron con la participación de 10 mujeres de la comunidad y en la actualidad yac yac huermicuna cuenta con 25 socias y por mediante de eso me capacité y esa capacitación tengo para los compañeros y eso han entendido muchos de los compañeros se han entendido y se dejan para que salgan las compañeras ahorita salen a unos talleres hace que ya me limpieza el consejo así van a capacitarse y ahora tenemos ese espacio de ser dirigentes a una compañería dirigente a la adentra de secretaria de tesoreros entonces hemos ganado ese espacio para nosotros como como hijas una madre muy muy valiosa muy consejativa así desde muy cuando eran muy pequeños era muy cariñosa como madre entonces de ahí nos enseñado igual nos debemos llevar el costumbre de mi mamita ella siempre ha dado buen consejo ella cualquiera cosita no viene a pegar sin simplemente aconsejar a sesentar si pasa alguna cosa en la familia en las hijas tienen un problema ella no viene a maltratar al hierno maltratar a la hija no ella lo que viene es sentarse y conversar dialogar mary salazar fue una y sigue siendo dirigente de su comunidad se desempeñó como vicepresidenta de la federación de organizaciones quichua de sucumbíos con aquise y actualmente es presidenta de la asociación de mujeres quichua de sucumbíos anquise formada por 40 comunidades de sucumbíos y alrededor de ochocientos mujeres miembros bueno nunca como presidenta de aquí sí y presidenta de mi comunidad para mí o cariño a causa y tanto pangar alico se causa y tupacha suma parejo ni a paja maringanesha no cancha ni a papunta cariño de warmín de cuenta de una mancha alico se por amanda manacar y la arimente maná ya para ir su agua liguna tamacán libachín y matón sin una reposición de estas muentes y las personas que se están presentan en la segunda parte de la depresión opinión de la pija que es la unidad. A veces en las que tiene esa acción, son las mujeres se han presentado durante En una persona que se han presentado en una forma de la salud y al elante, en una persona que se han presentado en un positionario de cifra, la gente que se ha presentado en la clonifica de una zona, la gente está presentando en un sitio, başka la gente складa en un lugar de tablas rurales que están presentando. La colonización y la evangelización de hace 500 años nos trajo el machismo y consigo la violencia hacia las mujeres. Prácticas que hoy son confundidas como parte de la identidad indígena, pero estas costumbres no son propias. Antiguamente la armonía, la igualdad y la confianza en las familias era parte de la sabiduría de los pueblos originarios. ¡Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad! ¡Sigan con nosotros! Cantando bajo un mismo sol. Música y danza de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Producción musical con diversidad cultural. Talento, innovación y calidad. Escuela Rativa, puño arriba desde el 2003. Música 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 No seas poco, si no existe para músico nadie te enseño. Música 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 Ritmo y vitalidad de nuestra música tradicional. Cultivos tradicionales en la provincia de Inbabura. Música El camote. La jícama. Música La maranto. La hoca. Música La chaucha. Música La mazúa. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Música Antisuyo Kichwa Runakunaka, Sarayaku Pastaza, Markamantamikano. Nyukanchi Kuri Kausaikunaka, Kangmi, Alpamama, Ashkayachai, Kikinshimi, Shinapas, Sacha Hampikuna, Mikuikuna, Awaykuna, Yakukuna, Shina, Kuchakunapash. Sinapas, Antisuyo Runakunaka, Wankuchi, Liyaki, Runakunami, Kanu, Chasnallata, Nyukanchi Kausaikmanta, Makana, Kuchpami, Harkami. Nya Chaya Mupang, Abra El Pico, Sinapas, Kaipachapika, Nyukanchi, Kikinwanama, Imaginata, Nyukanchi, Nya Upa, Pachakunapika, Suma, Pukjashpa, Binyashkanchi, Wawakuna, Kai Pachakunapika, Rikupanchi, Wawakuna, Pukjanggapapa, Nya Nagukshin, Internet Nishkaukupi, Satirianahu. Sinapas, imaxi, Alichukang, Manacho, Alichukang, Kai Kunatami, Nyangunapitapunga, Piyukshishkakan, Masi, Cesar Traves, Konang, Nyakuti, Ashtawangari, Tamiya Saranchi, Puskombashpa, Purishkakan, Rikupasunchi, Imata, Charipan. ¿Qué quieres? Dulce. El celular. ¿Tienes computadoras, tablets? No, 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 no tengo yo. Computadoras, celulares. Computadoras, no, ni tablet, no, celulares, nomás tengo. ¿Laptop? Sí. ¿Con internet? No, internet no. Tenemos el internet, computadora. ¿Qué opinas acerca de los niños, jóvenes, que tienen acceso al internet? O sea, es bueno, pero hay que saber ocuparlo también. Ahora empezó con los celulares, ya en ese nomás viven. Les da el vicio para estar en las redes sociales. Se están perdiendo, o sea, la comunicación, la relación de padre e hijo dentro del hogar. Se meten a cosas que no deben. ¿Qué tiempo pasan sus hijos en internet? No mucho, de vez en cuando nomás, unas dos veces a la semana. Cuando ya regresan de las clases, o sea, por lo menos una hora en promedio, o media hora en promedio. Ellos ya viven ahí, ya traumados, hasta virolos andan, ya no saben. A veces se van chocando, a veces ya no saben qué están haciendo. Ahí se creen que se hipnotizan. Porque ya les da sueño, se creen que se duermen. Pero miren, aquí nos encontramos aquí, al Césitar haciendo ejercicio. ¡Qué milagro! Vamos a preguntarle, ya. ¡Césitar! Hola. ¿Qué tal? ¿Haciendo ejercicio? Sí. Es que antes salíamos a hacer actividad física así. Pero ahora, ¿a quién crees que es el que suda? Esto. Como cuando tú estás en el chat, ¿no? O sea... Pero pensándolo bien, ¿qué tiempo pasamos en el internet? ¿Qué tiempo pasan los niños, niñas, jóvenes en el internet? ¿Y si me acompañas a preguntar? Sí, sí, vamos de una. ¿Usted conoce los peligros que existen en las redes sociales, en sí, en el internet? Sí, sí he escuchado cómo se visten los noticieros, los secuestros, las estafas. Películas que dañan y atrofian la mente de los niños. Ellos ven programas agresivos y ellos lo imitan. De ahí mismo ahí empiezan hasta robar. Claro, de quedarse ciegos. Pornografía. Que hay el ciberacoso que hay a los niños. ¿Por qué sería recomendable que los niños, niñas y adolescentes no pasen mucho tiempo en el internet? Sí. Porque se está perdiendo tal vez el tiempo de la lectura, donde a través de eso sí se podía uno aprender tal vez la ortografía, la caligrafía. El internet sirve sí como un complemento para ayuda en casa, como para hacerlo de las tareas, consultar algún trabajo que tal vez no sepamos, eso nos ayuda. Y de ahí la otra parte es hacer el ejercicio, porque eso también mejora las defensas, la salud de los niños. Mira César, mira todo lo que hay en internet. Pues sí, hay mucho peligro, hay drogas, hay pornografía, hay violencia, hay acoso, todo eso hay. Bueno, también hay material informativo, ¿no? Como noticias, biblioteca. Y todo esto bajo la comodidad de nuestros celulares, tablets, computadoras. Pero ¿y la factura que nos va a dar después todas esas comodidades? Y todo eso puede generar un niño compulsivo, nervioso y hasta adicto, si no hay límites. Los padres de familia deberíamos controlar a nuestros hijos, si es que es para programas sanos, programas educativos, programas que ayuden a que el niño mejore su conocimiento intelectual. Para eso debe ser el internet, ¿no? O sea, darle un límite sería, o sea, un tiempo o tal vez estar detrás de ella a ver qué está mirando. Si no saben hacer caso. Enseñarles a que sean responsables en el tiempo que van a utilizar. Educarles más y no permitirles mucho acceso a internet. Ponerles un cierto, como un horario, una hora adecuada. ¿Y qué actividades recomendarías a los jóvenes, niños, niñas, que están en acceso a internet? Que dejaran así de utilizar mucho internet y que salgan así a hacer deportes y que salgan a jugar. Que salgan con sus amigos, salgan a divertirse, conozcan nuevos rumbos. Jugar así deportes con los niños, con juguetes y tratar de convivir entre nosotros. Sería mucho mejor con los juegos de nuestros ancestros antepasados, ¿no? Que ahorita estamos nuevamente queriendo reconstruirlo. Ese es mi criterio. Hacerle deservar, hacerle apurcar, todo lo que es debido de hacer en la casa. Para que ellos mismos, después que coman, aunque ahí no se hace falta la comida. Yo en sí, pasar el tiempo con ellos. Sacarles a cualquier lado conmigo. Y como yo vivo en el campo, nos vamos a ver a los animalitos. Los pasamos por ahí y pasamos juntos. Pasar tiempo con ellos. Mira nomás cuánto peligro hay en el internet, Tania. Mucho. Mucho peligro. Si bien es cierto que todos tenemos acceso al internet, tener precaución es importante. Es decir, si hay un ordenador en casa, pues debería estar en un lugar amplio y compartible. Y establecer horarios es muy importante. Importante también es tener la comunicación y confianza con nuestros hijos. Porque ellos deben saber que no deben dar información como la edad o dirección. Denunciar situaciones sospechosas. A todo esto, después de enterarme todo, pues creo que yo también me voy a restringir. ¿La escucharon? Pero igual lo voy a dejar en visto. Un momento en este momento. Si bien es cierto, mis coer. Tuya que en gie ambe. La cultura solo ha preparado ya. Al Internet, yo no soy muy bien, pero tengo que hacer una gran y hacer una gran vaca. y nos vemos en el próximo episodio de Chihuahua. Si nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en el próximo episodio. Un chapa, un chayazo